hola amigos como están que tal les saluda tablita fishing ya llegué listo para salir un día más de pesca ahí estoy esta es la zona de la piscina aquí es donde yo vivo ya todo está cambiando aquí hace 11 meses aproximado ya va cambiando esta es la zona donde yo vivo todo está cambiando anteriormente hace 11 meses aproximado yo compré mi terreno aquí en esta zona bueno había pocas casas bueno la mayoría todavía no construía pero ahora está cambiando hay otro vecino acá que ya está construyendo su casa al costado no había mira ya construyó otra casa ahí está y muchos se preguntarán tablita qué fue tu terreno siempre me preguntan eso en el canal qué fue tu terreno cómo quedó bueno en mi caso no tuve la gran suerte porque porque cuando yo compré el terreno está todo muy bonito chévere los primeros meses hasta que se enteraron que hacía vídeo lastimosamente se enteraron que hacía vídeo y es normal no creo que todos trabajan para tener un proyecto un futuro más que todo para la familia y se enteraron me cortaron la luz me quedé sin luz como 20 días porque porque ellos creen pues que yo en el mundo de las redes sociales ganaré pues miles de dólares no saben que esto me apoya para la gasolina para salir al mantenimiento a mi moto al bote y todo eso no me sacaron la luz supuestamente entre la asociación de ellos decían que ya no podían este ya no se podía compartir luz al otro vecino y bueno el vecino muchos no estuvieron de acuerdo otros y al final me cortaron la luz me quedé sin luz 20 días así vivía 20 días sin luz bueno qué pasó después no subía vídeo no sé si se acuerdan un tiempo estuve sin subir vídeo pero igual salía seguía trabajando hasta que una vecina agarró y me dijo vente a mi casa como su casa es grande y sus hijos todos me dijo vente a mi casa hay un cuartito y trae tu computadora y siga adelante me dijo así no yo todo chévere agradecido con ella me fui a vivir a su casa volví nuevamente con los vídeos volví nuevamente con el proyecto hasta que llegó la familia llegó la hermana de ella y quizás van a ver este vídeo y van a decir por qué hablas es así pero es la realidad llegó la hermana de ella y la hermana ella pues me tuvo la de cuadritos buscó la forma de que yo me vaya y lo consiguió porque también no estoy para aguantar pero lo consiguió y me fui y me fui a alquilar mi cuarto a Chilca ahora estoy viviendo en Chilca y ya estoy próximo a regresar aquí desde que compré el terreno 11 meses en enero me fui exactamente en enero el 10 de enero regresé de la selva y me fui a Chilca a vivir llevé mis cosas y todo eso y dejé el terreno o este proyecto lo dejé como abandonado pero bueno estuve esperando en reunión tras reunión algunos decían que me den luz otros no querían no que no querían pues así las cosas se dicen así pero bueno ha pasado ya un tiempito más hubo ahí un vecino que quiso vender su cupo se lo compré en una se lo compré en una y bueno a partir de ahora ya estoy nuevamente en mi terreno ya estoy por entrar nuevamente a mi terreno con este proyecto que voy a levantarlo sí o sí hay vecinos muchos vecinos que me apoyan adrián arnold abel muchos vecinos más que me están apoyando bastante en en darme ese apoyo moral en que yo vente vecino para acá que no te quedes y bueno no así es ya veo que ya hay casas con la río y me siento muy contento esta es la zona donde yo vivo esto es donde yo hago mis vídeos es muy bonito el lugar muy bonito el lugar allá está ahí la zona del venado donde yo agarro mis pintarías muchachos que muchos quieren saber dónde queda el venado tablita allá está el venado y si vienen un día muchachos hay bonita pesca aquí ah pero si les pediría un gran favor si un día llegan por acá y quieren entrar a pescar a conocer solamente les pido no dejen basura porque aquí los vecinos de aquí cuidan bastante esta zona y cuando llega gente ellos reniegan y a veces alagran conmigo también me dicen mira a ver mira tu vídeo me ha traído gente que te deja basura deja tuppers atún, latas de atún y todo ese tema así que les pido nada más que si vienen por favor lleven su basura porque siempre lo mantenemos limpio siempre nos llevamos la basura a veces traemos bolsita de desayuno y nos llevamos todo 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 pero hay buena pesca hay buena pesca les quiero mostrar un poquito de mi terreno se los voy a mostrar para que vean que este proyecto no acaba se quedó por un tiempo se quedó en en stop pero pero bueno vamos a seguir vamos a seguir no no la verdad no no pienso quedarme no es lo mío quedarme cuando yo hice este vídeo a ver le voy a mostrar un poquito cuando yo hice este vídeo no había esto no había era todo el cerro toda la loma el cerro no había esto bueno los vecinos se pusieron de acuerdo los de aquí viven acá arriba y empezamos a meter maquinaria hemos metido horas y horas de máquina para hacer nuestra propia pista como se dice cada hora de la maquinaria cuesta 250 yo también he metido maquinaria aquí donde estoy yo que es la parte de la pista de mi terreno yo estoy en la zona alta prácticamente este es otro clip otra parte de lo que lo quería mostrar estuve poco a poco avanzando no era algo que lo pude hacer en un mes no crean muchachos todo esto me ha salido bastante tiempo pero nunca he perdido las esperanzas así que hasta el día de hoy sigo avanzando poco a poco lo que estoy haciendo es rellenar lo que pasa es que no puede subir acá los camiones de desmonte tuve que rellenar con tratar maquinaria que cobra 250 250 la hora no sé si se escucha pero la maquinaria cobra 250 la hora así que poco a poco mientras voy trabajando estoy contratando una hora dos horas pero acá estamos seguimos para adelante y estoy muy contento porque el proyecto va saliendo y así es esta casita donde yo vivía lo saqué todo lo quité todo ¿por qué? porque ahora que ya voy a volver ahora que voy a volver voy a hacerlo distinto ahí les voy a mostrar miren ya estamos aquí en una parte de mi terreno yo cuando tengo clips para que ustedes vean de este murito que yo estoy haciendo desde abajo bueno mandé a hacer a un amigo bien amigos este es el el proceso de lo que se viene más adelante quería compartirlo con ustedes así que aquí termina y nos vemos en el punto de pesca cuídense y este es mi machín bravo que ya había comprado ya porque como les comento voy a volver a instalarme aquí en el terreno ya está listo para armar esta es la parte donde voy a vivir todo este espacio vamos a hacer piso liso y encima voy a poner mi machín bravo ese es el muro donde supuestamente yo quería vivir de ahí para arriba hacia allá pero no se pudo y yo creo que lo mejor es no invertir mucho dinero y empezar desde abajo ya futuro columna columna tras lugar columna columna tras el hito y empezar a salir adelante así que lo primero es pasarme para aquí hacer el piso y todo eso amigos así es amigos lo espero bueno para la gente que siempre me preguntaba por el video aquí está este video esto fue lo que pasó durante muchos meses que no no seguía mostrándoles videos del avance de mi terreno por este motivo pero ya estoy aquí nuevamente esta vez me voy a instalar bien ya tengo mi propia luz ya está ahí esperándome la conexión y todo eso porque ya lo pusieron en las cajas y nada a salir adelante que es lo que yo quiero así es este es el hito supuestamente no el terreno 120 metros cuadrados así es todo a futuro se va a hacer se va a hacer todo esto a futuro ves lo que era acá abajito está mi terreno y a un par de pasos están las peñas donde yo puedo hacer mi pesca ya vieron solo un par de pasos nada más y así es y así es amigos esto quería mostrarles para que ustedes sepan bueno para la gente que me preguntaba siempre por el terreno y me mandaban mensajes privados y todo eso así que bueno esto es lo lo que pasó con el terreno ahora nuevamente se vienen más proyectos ya estoy aquí voy a levantar mi casita voy a empezar columna por columna como tiene que ser no me puedo quedar columna por columna iré levantando hasta construir todo esto y bien ahora si me voy a a la pesca llegar por ahí bajar por ahí todo ese camino a la vuelta y bajar todas esas peñas o también por allá no siempre vienen acuérdense lleven su basura amigos tengan mucho cuidado vengan en buena tabla de marea allá están las peñas de Punta Lobos y así listo amigos no se olviden darle me gusta a este video compartan suscríbanse se vienen más videos de pesca voy a viajar a Arequipa de todas maneras estoy por irme a Arequipa Paul amigo pescador solitario ACUP pronto nos vamos a ver por allá así que amigos no se olviden suscríbanse apoyen a Paul le falta poquitos seguidores para llegar a mil seguidores para que empiece a monetizar para que también salga adelante tiene proyecto tiene familia el hombre así que ahí estamos para salir adelante para apoyarnos entre todos cuídense muchachos gracias por ver mi video gracias por apoyarme moralmente por dejar sus buenos comentarios este proyecto sigue así que nos vamos a la pesca cuídense nos vemos su amigo Tablita Fishing hasta una próxima aventura saludos a todos